Buenos días, mi nombre es Orlando Labrador, soy estudiante de psicología y estamos en la materia de personalidad en el trabajo número 3. En este momento vamos a estar hablando de la teoría evolucionista del psicólogo alemán Hans Heysenke. Yo voy a estar discutiendo sobre las dimensiones de sus estudios, que son tres, que es el neuroticismo, la extroversión y el psicoticismo. Entonces veamos, la extroversión tiene entonces dos puntos o dos puntas, que es el extrovertido y el introvertido. Las personas extrovertidas son aquellas personas que pueden ser muy afables, son muy comunicadoras, son expresivas. Mientras que personas introvertidas son personas mucho más calladas, mucho más retiradas, son personas tendientes a donde no haya mayor ruido, al silencio. Pero esta, según Heysenke, no es la diferencia importante, sino su diferencia importante está basada en la actividad subcórtical. Entonces los primeros, los extrovertidos, tienen una actividad subcórtical muy baja y necesitan estar expuestos a estímulos mucho más fuertes. Quiere decir que ellos entonces estarán practicando todo lo que es paracaidismo, lo que puede ser benging, lo que puede ser autos de alta velocidad, este tipo de actividades externas, estar en unos grandes conciertos donde haya mucha música, mucha gente. Mientras que los extrovertidos, por tener una alta actividad subcórtical, no necesitan entonces de mayores estímulos externos y van entonces a atender a actividades mucho más tranquilas, mucho más espaciadas, porque para poder llegar a ese nivel, a esa estabilidad, cada uno necesita diferentes dosis de actividad o de estímulos externos. ¿Qué sucede? Por ejemplo, el extrovertido, desde el punto de vista psicosexual, van a ser personas que van a tener muchas parejas sexuales, donde van a tener, necesitan mayores juegos sexuales, ante el coito, van a requerir mayores estímulos, se cansan, se aburren de lo mismo fácilmente, y bueno, estas personas pueden estar tendiendo en algún momento a una conducta delincuencial. Mientras que las personas introvertidas, como no necesitan mayor estímulo externo, entonces bueno, van a ser personas mucho más tranquilas. Luego pasamos a la segunda dimensión de Hesinken, que es la dimensión del neuroticismo. En el neuroticismo también tenemos dos puntas, tenemos la punta del neuroticismo, tenemos la punta de la estabilidad. Este estudio lo hace Hesinken sobre un hecho hereditario, y para ello toma entonces las personas gemelas, estudia con las personas gemelas, y toma prestado de la psiquiatría un elemento llamado diosintesis, que no es más que la tendencia de alguna persona a una enfermedad, y si es expuesta a un elemento externo, esta enfermedad se va a presentar. En nuestro caso, este elemento disparador va a ser el estrés, porque si una persona tiene una predisposición alta al neuroticismo, y se le presenta un estímulo de estrés mediano, él pudiera estar empezando a presentar conductas neuróticas, como es el obsesión compulsivo, como es la ansiedad. Mientras que una persona que tenga tendencia, o tenga bastante nivel de estabilidad, aun cuando se le presente un estrés mucho mayor, va entonces a poderlo soportar y mantener una actividad estable. Las personas con alto nivel de neuroticismo, y tendiente a un alto estrés, pudieran entonces estar presentes conductas antisociales, conductas delincuenciales, pudieran entonces tener también alcoholismo, pudieran también estar tendientes al homosexualismo. Esto según el señor Heysenken. Luego tomamos la tercera dimensión, que fue en 1967, que la muestra Heysenken, porque las dos primeras fueron de sus primeros estudios, que es el psicoticismo. El psicoticismo nos va a referir entonces a nuestras capacidades psíquicas, en estas partes que Heysenken, bueno, sí, también toma como elemento de estudio psicológico, y entonces tenemos a las personas psicoticistas, que tengan alto nivel de psicoticismo, entonces van a tener problemas antisociales, problemas psicóticos, ok, si tienes una alta actividad sobre esta, y si llevas hacia un alto nivel del super yo, entonces serán personas al contrario, pues las primeras serían personas frías, personas rebeldes, personas con, sin mucha empatía, mientras que aquel que vaya al super yo, van a ser personas con altas empatías, van a ser personas muy generosas, van a ser personas muy amables, ok, y entonces, bueno, eso sería, pero aquí lo interesante también de esta teoría que nos presenta el psicólogo Heysenken, es que estos tres factores son independientes, y si lo vemos desde un plano tridimensional, pudiéramos estar posicionando a una persona con valores distintos en cada uno de estos ejes, por lo tanto, pudiéramos tener una persona que efectivamente es altamente extrovertido, con altos niveles de estabilidad, y con altos niveles del super yo, o un super yo mucho más estable, mucho más bajo, tendiente a ser, entonces tendríamos una persona que nosotros pudiéramos ver, que es muy amable, muy sociable, con una tendencia a una estabilidad, y una persona muy generosa, en cambio, efectivamente tomamos una persona que pudiera entonces ser, una persona antisocial, una persona con altos niveles de estrés, y este, profundamente solitaria, entonces tendríamos una persona con un punto, donde el intro, el intro, que es introvertido, que es neurótico, neurótico, y que es efectivamente, psicomático, entonces bueno, esperemos haber cumplido, con los requerimientos de la exposición, muchísimas gracias.